Pasando. ¿Qué pasó con la máquina acá? A ver, a ver. A ver. ¿Qué pasó? Es muy chiquito el agujerito. A ella le pasa como a mí, no puede enhebrar. No. A ver. Claro, está difícil enhebrar, ¿ves? Bueno, y aparte te tiemblan los brazos. No, no me tiemblan, no. ¿Quién es bueno para enhebrar? ¿Quién es quien...? A ver, venís. Luisa, ¿la podés ayudar? Sí, porque no puede ver. Una ayudita le podemos dar, ¿no? A ver. A ver, Luisa, qué cancha que tenés, ¿eh? La campeona. La campeona enhebrando para la máquina. ¿Podés relatar, Luisa, esto que estás haciendo? Lo levanto. Sí. No, fijamos que corra bien el hilo y ahora vamos a enhebrar la máquina. Ay, qué genial. Y ya está. Es un tema de vista, por eso la estamos ayudando. ¿Ya lo hizo? Muy bien. Gracias, Luisa. Guau. Bueno. Muy bien. Cuidado, que no se caiga. Bueno.